¿Qué tal amigos del TENIS? ¿Cómo les va a tener ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Circuito TENIS. Estamos en vivo y en directo a cancha número 2 de la sede de Solís para vivir un nuevo partido. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Carlos Pepe, que participa del abierto de Roland Garros, séptima categoría. Del otro lado de la red está Pablo Gurlietmo, que ya se va jugando un poco más de 20 minutos de este partido, domingo por la mañana, disfrutando del mejor TENIS de Buenos Aires. Cabe destacar que ya estamos con el torneo Metropolitano PEN, este torneo que te garantiza jugar 5 partidos y que clasifican los primeros 4 de cada grupo. El mejor TENIS de Buenos Aires lo vivís en CircuitoTENIS.com Seguimos viendo las imágenes del número 1 de la séptima categoría. Carlos Pepe en www.CircuitoTENIS.com Por otra parte ya alargamos la Superliga, este torneo largo por cierto, que es un abierto por zonas, que está conformado por grupos de 10 y que te garantiza jugar 9 partidos. Es decir que el primero que sume más puntos se consagra campeón de este nuevo abierto. Continuamos en vivo y en directo a cancha número 2 de la sede de Solís, a pocas cuadras de la sede central de Pascu TENIS. En el fin de semana largo, contando el jueves, el viernes, sábado y domingo. Cierta baja cantidad de gente estuvo en Cariló, con la presencia del staff DST, con Fernando a la cabeza. Para disfrutar el mejor tenis de Buenos Aires, sumado a la mejor diversión. También estamos en las diferentes sedes, con Federico Ferrari de Despaco TENIS, con Giuliano Ollito, desde el abierto y quien te habla, Nicolás Di Bártolo, acá en la sede de Solís. Gracias.